Este es un 2013 Dodge Grand Caravan. Este minivan tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.6 litros. Las características incluyen ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, pedales de conductor ajustible, aire acondicionado, y este vehículo tiene menos de 38,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.